Estaban en Cali En California En donde las dos se criaron Eran la chela y la güera Fue cuando les avisaron Que en el rancho de la loma A su padre lo mataron Palabra que las mujeres También son de pantalones Compraron sus buenas armas Como si fueran dos hombres A México se marcharon A buscar a los matones Decían que eran las terribles Cuando a su tierra llegaban Pues se miraba en sus ojos La venganza en sus miradas Matando ahí a los primeros Con rafagas de metralla Y ahí le va comadre chela Nomás pa' que sepa Que en Jalisco también se da grande Si señora Su padre tenía su rancho El mismo lo administraba Se lo compraban maleantes Para sembrar hierba mala Como no quiso venderlo Como no quiso venderlo Lo mataron a la mala Y después las dos hermanas Le entraron al contrabando De negocios muy pesados Para poder encontrarlos A los siguientes culpables Y los iban acabando Tenían furia en sus miradas Querían vengar a su padre Matando a los que faltaban Como habían dicho a su madre Con una lluvia de balas Quedó regada la sangre Con una lluvia de balas Quedó regada la sangre Quedó regada la sangre